Cientos de personas salieron a mostrar su apoyo al exalcalde de Ponferrada hace más de 20 años. En el caso de Nevenka hubo un linchamiento público, hubo un cuestionamiento a su verdad. Bueno, de hecho se la tildó de agresora, de alguien que estaba causando un daño al agresor. Fue la primera vez que un político era condenado por acoso sexual. El caso de Nevenka supuso un antes y un después. La denuncia pública significa más mentiras, más amenazas y más miedo. Ella se tuvo que ir de España para rehacer su vida. El señalamiento en la vida personal o profesional de las mujeres que deciden denunciar es algo que, según los expertos, perdura. Estos discursos de no hables por lo que te pueda pasar, lo que te pueda pasar en un futuro, lo que te puedan hacer. A diferencia de hace 20 años, aseguran, las víctimas sienten algo más de apoyo a la hora de denunciar. Se reconoce socialmente como un acto positivo, que puede incluso ayudar a otras víctimas. Aún así, insisten, todavía existe el miedo. Se enfrentan a un proceso judicial y también a un juicio social. Antes teníamos exclusivamente el caso mediático en la situación de Nevenka. Actualmente tenemos redes sociales. Pones un nick que no sabes quién es, mensajes directos, comentarios en tus fotos, tal. Las denuncias públicas tienen más repercusión. En el caso de Nevenka ha tenido años después el reconocimiento.